Vamos a iniciar parte de nuestro comentario, colóquenme la foto, háganme el favor, ahí señores en el día de ayer fue asaltada mano armada maria cera álvarez en pleno día señores a la luz del día se desmontaba de su vehículo conjuntamente con su hija con una de sus hijas en plena luz del día la hija tenía varios días que había llegado desde el extranjero y se desmontaban y automáticamente llegó un delincuente sin escrúpulos uno solo en una motocicleta y de una vez la encañonó y la despojó de su cartera la hija de maria cera álvarez tiró varios tiros para arriba óyame cuando usted ve ese vídeo cuando usted observa el vídeo es una situación crítica que nadie quisiera verse envuelto envuelto en dicha situación pero eso de maria cera a maria cera álvarez quizás resultó alarmante porque fue a ella pero ese es el pan de cada día de este país esa es la situación que nosotros estamos viviendo desde hace muchos años en república dominicana pero no sale a la luz y a la palestra pública porque no son personas de renombre pero aquí se dan atracos diarios que si nos ponemos a llevar la suma posiblemente quedemos en shock estamos mangas por hombro le entregamos este país a la delincuencia y todo pasa como algo normal en este país estamos llegando a un nivel que lo ilógico ya es lógico porque la costumbre ya se lee y se ha creado una costumbre que los asaltos y atracos en plena luz del día delante de todo el mundo ya es algo normal y no podemos catalogarlo como algo normal porque las nuestras vidas están corriendo peligro en los ojos de las autoridades eso es penoso y doloroso aparte de lo peligroso que es vamos a hacer un llamado y vamos a entender que todos los dominicanos tenemos repunte de María Cera Álvarez para hacernos eco y también para perseguir a quienes cometen el delito porque ya hay una persona que está bajo arresto ubicado de ese atraco en cuestiones de minutos yo apoyo eso sí y a María Cera también en ese momento tan difícil pero también apoyo a todos los dominicanos que también pasan por esa situación que deben darle el seguimiento a la investigación la rapidez repito apoyo en este momento tan difícil a María Cera hija y familia le doy todo mi apoyo pero no dejo de lado a esas miles de personas que también atravesaron por esa situación y no se le ha dado respuesta eso es lo que quiero aclarar también señores me preocupa y me llama la atención con relación a esa situación que pasó en la tabacalera de Bonao Angie ayúdame con Joel antes de que Joel se vaya a su siguiente tema y póngale el videíto del atraco mira Joel mira así ocurrió el atraco esa fue la situación de María Cera de María Cera mire cómo viene ahí viene desmontándose esa es la hija de María Cera que se desmonta se desmonta sí se desmonta esa es la hija ahí viene el tipo ahí viene el delincuente delincuente uno solo saca su arma de fuego tira para arriba pam le quita gracias a Dios que tiró para arriba la cartera pero gracias a Dios dicen que usted y yo somos sanguinarios que somos unos abusadores pero el del camión ese no debió pasarle la melliza por arriba no pero mira lo que hizo debió pasarle la melliza no pero mira lo que hizo el tipo apuntó el del camión no espérate apuntó el del camión lo inmovilizó sí pero después que arrancó debía arrancar el camión y dar un abrazo sí pero a ti que te ponga una pistola así fría de buena primera uno se queda en chop frenado ahí se queda en chop se frizó el del camión el pobre ahí está de frente ahí está de frente ahí se desmonta ella con el perrito ahí ve el bandido y ejecuta lo grande usted verá como tira el tiro de una vez por si acaso mira está caigado por si acaso tú quieres pasa la vaina viene parece que María Cera quería decirle ay tú tienes un tiro para arriba sí 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 miren 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 como es la cosa en plena luz del día señores y qué es lo que está pasando en este país terrible 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 en plena luz del día y delante de todo el mundo y el que se meta lleva un tiro no es fácil pero ese es que voy a volver y repito aquí está el video también de otra manera ese es el pan de cada día le mandé le mandé le mandé el atraco y lo que pasó se lo mandé Josué se lo mandé a buscar en la bola de cachicha y alguien en la bola de cachicha Josué viene de todo ese es el pan de cada día llamó la atención y salió a la palestra pública porque fue ella porque fue María Cera ese es el pan de cada día de este país estamos como los chivos sin ley mire otra cámara para ahí donde está lo que carajo señores de verdad que no no Josué esto hay que buscarle una salida esto hay que buscarle una salida un saludito para software evolución ya ese otro atraco ya no tiene que ver con María Cera ese mire señores también hay un audio por ahí Angie póngale el audio a Joel Adame por favor le mandaron un audio a Joel Adame póngale el audio oiga lo que le mandaron a decir por ahí oeo no es un saludito